Donde tengo esposas y hijos, iré, ellos son todo mi amor. ¡Ajá! ¡Vamos a cantar una hueca! ¡Y no vaya hasta lo que le voy a cantar! ¡Venga, compadre, lucho! 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 Juan Armero y Tocón, a las calles negros de la llana carrera de gol. Brito con el mozuda, de la calla al entrador. ¡Esto es lo mismo! Una cueca coquipana dedicada al puerto, nuestro muerto. Ahora, vamos a hacer un recorrido recordando aquellas escuelas nocturnas que habían antes aquí en Coquimbo. Yo les digo escuela, pero eran otras escuelas. Onde llegaban y decían, oye, compidame un cigarrito querido. ¡Vamos! ¡La mohemia coquipana para ustedes! ¡Vamos, Luchito! ¡Veja! ¡Óndale, no va a ganar! ¡Veja! 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 De Coquimbo, de Coquimbo, la serena. Allá va Pecuena, que yo era pues los separa. Allá va Pecuena, que yo era pues los separa. El seme, el seme, el seme está el destino. Allá va Pecuena, que yo era pues los separa. Allá va Pecuena, que yo era pues los separa. Es como ha pensado en el río de la casa En el medio de los montes, en el amor de la casa Es como ha pensado en el río de la plaza Río de la casa, en el centro de la arena Es como ha pensado en el río de la plaza Gracias amigos, estas son Cuecas con Bimbana Le damos un fuerte aplauso